Este domingo se celebra en Colombia la segunda vuelta presidencial en la que participan los candidatos Gustavo Petro por el Pacto Histórico y Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Para estos comicios son un poco más de 39 millones de colombianos que están habilitados para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la Registraduría ha lanzado una alerta porque a unos días de realizarse esta segunda vuelta presidencial 440.904 cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas. Bogotá es la ciudad con el mayor número de documentos que están allí en la Registraduría con 79.995 documentos, seguido de Medellín con 27.378 y Cali con 22.029 documentos. Así que si usted quiere votar y quiere hacer parte de estas elecciones, puede acercarse a las sedes de la entidad para consultar el estado de su documento.